muy buenas bienvenidos bienvenidas nuevamente a un nuevo vídeo bienvenidos todos y todas al canal vale a ver tenía pensado hablaros de este cuchillo cuchillo de caza un cuchillo de remate que me regalaron hace 20 años por ahí verdad yo regalé un determinado producto de la casa muela y el receptor del producto dijo no me puedo ir así quédate con este pues voy a empezar porque no lo quería sabía que era una pieza muy querida para él pero fue un detalle mutuo y lo intercambiamos verdad la revisión de este cuchillo tanto de su funda como de lo que es un cuchillo puramente artesanal o sea esto es 100% artesanal 100% desde la hoja lo que es la funda las cachas con sus efectos con sus virtudes no está fabricado en serie vale ni ha molado ni preparado está forjado uno por uno para lo habitual pues voy a reservar por una fecha determinada que tengo en mi cabeza y entonces como no lo voy a desarrollar el vídeo en función de este filo vale lo tengo especialmente cariño los nuevos filos que más cariño tengo vale pues me voy a ir al extremo opuesto y el extremo puesto cuál es hablaros de estas dos navajas siento excepcionar o no no lo sé ya lo leeré en los comentarios pero bueno probablemente estas son las dos navajitas más pequeñas que tengo junto una espiderco que ya enseñó en otro vídeo verdad pues son las más pequeñas ambas de la casa victorinos vale el otro día sí un libro que había sido producido por victorinos y en lo que es el prólogo la introducción bueno pues te habla de todo que es la una pequeña historia muy escueta pero interesantísima de leernos por ejemplo cuando leí no sabía que victorinos venía del nombre de la madre d el fabricante del carro un tal car es el sener vale disculpar mi pronunciación alemana porque da mucho que desea verdad o su visa no lo sé no sé lo que se habla en suiza no sé si es francés el alemán no se imagino que habrá de todo un poco pues la madre de este señor y en honor a su madre pues puso el nombre de victoria cuando empezó a producir sus navajas en acero inoxidable pues unió la palabra victoria y la de inox victorinos vale es una pequeña reseña histórica tampoco me quiero tener bueno esta sabéis cuál es perfectamente no recuerdo si está cuando la compré hace ya tiempo venía en un blister o venía directamente en esta fundita vale es una fundita que no es de piel esto es una poli piel vale por dentro también es por el piel aunque de diferente color en cualquier caso queda perfectamente protegida la navajita verdad dejar aquí y está en concreto pues la he comprado hace relativamente poco tiempo la verdad es que tenía ganas de tener una en mis manos y por qué está fabricada por victorinos pero es la victoria no venga vale vale ahí tenéis lo que era el logo de la marca y el modelo vale quiero pensar quiero que los canales habituales de compra pues el único modelo que fabrica de victorinos con este anagrama verdad podéis encontrar la nueva y seguro en gualapos en toda colección y no sé qué no sé cuánto pues probablemente sí en cuanto a fabricación propio de victorinos pues es la única que lo fabrica a día doy creo con el concepto este de la marquita anterior no había tratado en temas de quién porque se compró ni porque no se compró en fin eso ya hay canales por ahí que saben muchísimo muchísimo más que yo no dejaré un enlace alguno de ellos también en este caso voy a dejar dos realmente el canal más especialista o que hay o que yo conozco navajas victorinos y una pequeña revisión que hizo en un compañero en otro canal disculpadme que habla perfectamente de lo que es la evolución de la marca que lo que quería enseñar pues mira básicamente está en verde y está en rojo rojo típicamente bien victorinos y verde por uno de los modelos que es de este mismo tipo vale y colores mil tipos de remates el otro he visto una que enseñó creo que fue eduardo en su canal que es una muy bonita muy bonita aquí con eso de tetris muy bonita me gustó muchísimo yo solo comenté al personalmente bueno vamos a repasar verás vamos a ir viendo cada uno de los componentes el tamaño de una y la otra vale este evidentemente digamos que es a ver si se ve bien ahí creo que se puede ver bien verdad lo separa un poquito aposta de más no porque veáis que está más grande que lo es sino por el tipo de hoja esta es una típica hoja de historinos pequeñita y está un poquito más barriguda vale un poquito más de panza verdad en cualquier caso las dos cortan perfectamente y en ese sentido bueno pues ahora si las ponga a su bienfaltura veis que es sensiblemente un poquito mayor de 4 milímetros de ese orden vale en cuanto al ancho prácticamente es el mismo quizá este también un poquito más ancha vale y como tal con las dos vale bien y en cuanto a longitudes no sé si lo vais a ver o no esto puede tener también que el modelo vengar verdad pues como un centímetro y algo más vale que la otra vamos a ver el siguiente útil vale con una lima y ahí trae lo que es la cabecita para un tornillo convencional vale cuando digo convencional plano plano la limita está en cambio a diferencia de la anterior vale lo que trae esto que estáis viendo aquí pero en lugar de esta que era plano vale esto parece que limpia uñas o algo para no sé abrir incluso a mejor una carta con un poco de habilidad en fin y aquí parece que esto es esta zona de aquí es un pedacable vale estamos que hay aquí bueno vamos con la siguiente tal bueno las dos tienen esta utilidad vale esas dos anillitas y os voy a enseñar un pequeño detalle que me llamó la atención este es el muelle que mete habitualmente actualmente víctor y no os vale y este es el que mete quiero pensar que se ha mantenido por demás se venga el mismo concepto vale que tenía este muelle que veis aquí la marca cuando era autónoma por aquí fijaos qué cosa más curiosa aquí se me queda cerrada pero está aquí ya funciona cuando funciona realmente esta tijera está en esa posición lo es curioso bueno una solución como otra cualquiera está en cualquier posición pues ya corta vale si quieres sacarla a medio camino aquí a mitad que llevará hasta el final en cualquier posición pues corta no imagino que aquí a medio camino como estoy diciendo pues molesta un poco no está en cambio aquí no como acabo de explicar pues no corta y hay que abrirla completamente para que funcione bueno nos obliga a ver la entrada para que funcione otra gran diferencia si veis es esta tiene aquí este pequeño no sé cómo llamarlo trabajo hecho sobre la parte exterior de la hoja y este y en la otra parte este trabajo también en esta en cambio bueno vale no está así la tijera también es bastante más grande como podéis comprobar y con otra particularidad esto que han hecho así vale no es otra cosa que conseguir que el corte de aquí pues se ha cerrado en cambio aquí liso vale muy interesante la verdad es que me ha encantado lo demás pues es básicamente exactamente igual en cuanto a lo que son el palillo mondadientes y en cuanto a que es la pinza es exactamente el mismo tamaño vale no sé si será brillo o qué pero la sensación a mí me ha dado la sensación de que esto tiene que tener una especie como de bajada en el perfil de lo que es la cancha vale no sé si estoy equivocado o no vale pero en cualquier caso ambas navajas pues me gustan mucho sinceramente ambas navajas no estoy hablando de marcas entrando de ambas unidades me gustan mucho la verdad es que sí bueno tampoco quiero ser tan pesado como el otro día he hablado de dos mini navajas que me gustan pero hay pasado pues no sé el tiempo que lleve grabando un buen rato y que disfrutéis de una buena tarde vale nos vemos en el siguiente muchas gracias por estar ahí chao y Gracias por ver el video.